Asistimos a este acto en el cual nosotros también vamos a recibir de parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca un apoyo para fortalecer el desarrollo productivo en nuestra región. Toda esta idea que está plasmada en este mercado comunitario, nosotros la compartimos porque tiene que ser un nivelador de precios para conseguir un precio justo y bueno, estamos trabajando en ese aspecto y en ese sentido con los compañeros del área de desarrollo del municipio de Bariloche, con la Intendenta, así que contentos por este momento, por esta posibilidad y bueno, ver de qué forma hacemos de que una delegación del mercado comunitario de Bariloche se establezca en Bolsón y lo podamos replicar allá en nuestra localidad. Una positiva noticia entonces la que nos acaba de contar, entonces ¿qué tan cerca estaría de que haya una propuesta similar en Bolsón? Ya está concretado el tema, tenemos que limar algunas cuestiones, vamos a firmar un convenio marco en unos días y también vamos a establecer el inicio de una delegación en Bolsón en muy pronto tiempo, así que además hemos estado charlando con los compañeros y toda la producción de los productores de nuestra región vamos a tratar de canalizarla a través del mercado comunitario.